Bueno, fecha 22 del torneo federal A, con tres equipos jugando en casa y uno afuera, que es el líder Olimpo. Saludamos a Julio Yala Torales. Julio, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Así es. El líder del torneo, por lo menos de la zona sur de este torneo federal, va a estar jugando de visitante. Y va a ser el único que va a estar fuera de Bahía Blanca. Lo va a hacer frente a Esportivo Peñarol de Chimbas, con el arbitraje de Luis Martínez. En Olimpo, una sola duda, y es quién va a reemplazar a Guille, si Blanco o Ledesma. Recordemos que Brian Guille arribó al límite de tarjetas amarillas en el partido frente a Ferro de Pico, una gran victoria de Olimpo, que pretende refrendar frente a un equipo como Peñarol, que si bien viene de perder y feo, es un equipo que de local se hace fuerte, más allá de que, a priori, no debiera ser un inconveniente si Olimpo presenta el mismo nivel que presentó la semana pasada. Así que, en el primer turno, en realidad no en el primer turno, en el segundo turno, porque todos van a jugar a las 15 menos Olimpo, que va a estar jugando a las 15.30 horas. Bueno, eso con Olimpo. Seguimos, si te parece bien, con Villamitre, que es el escolta, que ha mejorado, que le había reducido la diferencia a Olimpo, pero bueno, en la última fecha tuvo fecha libre. Sí, tuvo fecha libre, la fecha entre semana, la del día miércoles, había ganado y bien frente a Ciudad Bolívar. Da toda la sensación que Carlos Mungo va a repetir el mismo equipo. Villamitre habitualmente no tiene grandes desfasajes en lo que puede llegar a ser su formación, sobre todo ahora que salió de esa mesetita en la que no venía bien, que de repente tuvo algún que otro altibajo. Bueno, va a recibir a Chipolet y nada más y nada menos que al Capataz de la doble visera, un equipo con mucha historia, es un partido con mucha historia en este torneo federal. Viene de ganar 2 a 1, te decía, vienes de sufrir. Y Chipolet vino en empate con Huracán Las Heras, así que vamos a ver qué es lo que pretende el Capataz y qué es lo que va a hacer Villamitre, que este hombre que estamos viendo en pantalla, ahí lo vemos, a Ricardo Tapia, es uno de los baluartes de esta levantada que estuvo el tricolor de Carlos Mungo en lo que es este momento. Así que yo tengo la sensación de que vamos a ver un gran partido y uno espera que Villamitre pueda refrendar el gran momento y en su segundo lugar en la tabla con una victoria frente a Chipolet, ¿no? Bueno, y Sanzinena, que viene de obtener un punto en San Juan, casi lo gana el equipo de Río Bonchur, pero aunque sea se trajo una unidad valiosa. Sí, va a ser con arbitraje de Franco Morón, le empataron sobre la hora, fue frente al desamparado de San Juan, va a estar recibiendo a camioneros. A ver, un equipo que tiene sus altibajos, camioneros, que de repente gana bien, que de repente le ganan bien. No obstante, Sanzinena me da la sensación de que no va a hacer muchas modificaciones. Vuelve Jiménez, vuelve Jiménez, y si vuelve a la formación inicial, es muy probable que lo haga en lugar de Fiol para mantener la saga central con García Martinoli, pero hay que ver cómo está Fabio Durán. Una pequeña molestia, no es un detalle menor un equipo tan corto como Sanzinena, la falta de Fabio Durán, que incluso en el partido de la semana pasada fue muy, pero muy importante, más allá del gol de Amieva, que es el que estamos viendo, una falla terrible, y ahí el gol de Callejas, el empate sobre la hora, realmente una verdadera lástima. Se podría haber traído tres puntos de San Juan, el conjunto tripero. Lo cierto es que da la sensación de que no va a haber muchas modificaciones. Yo creo que va a volver Jiménez. Habrá que esperar a la práctica que se está desarrollando en este momento para ver cuál es el equipo que va a parar Darío Bollut. Bueno, son todos los partidos de aquí hasta el final. Claves para Liniers, que tiene que escaparle del descenso. Y ahora con nuevo técnico, el equipo de la Avenida Lem. Marcelo Fuentes, que ya fue técnico de Villamitre, que fue ayudante técnico en Olimpo, que conoce mucho Bahía Blanca. Bueno, él lo que planteaba en una nota decía, yo creo que los equipos se tienen que armar detrás para adelante. Soy un convencido que la defensa se trabaje, que la delantera o que el ataque o que el ofensivo depende muchísimo del momento de los jugadores. Pero lo que se trabaja es la defensa. Y el gran problema que tiene Liniers hoy es la defensa. Ahí vemos los goles de Sol de Mayo, lo que fue una derrota muy abultada, 4-1 en Viedma. Lo cierto es que Fuentes va a volver a entrenar mañana. No hay novedades, Daniel. No hay nada de cuál puede llegar a ser el equipo. Si te digo, están Varona y Vidal, el ex independiente, ya están para jugar o están mejor. Así que no sería de extrañar que los pueda llegar a incluir. Liniers, un equipo que de tres cuartos de cancha en adelante es temible. Lo mostró en el primer tiempo con Olimpo. Habrá que ver si puede refrendar lo que dijo el técnico Marcelo Fuentes, que me pareció inteligentísimo. Resolver cuestiones defensivas. Él viene a Liniers porque cree que lo puede levantar. Hoy está en zona de descenso y recibe a Deportivo Argentino de Montemais. Un equipo que viene bien, que está en zona de clasificación. Y que incluso de la cabeza está bien porque en el torneo local acaba de salir campeón. Un equipo que al igual que Liniers es debutante en la categoría, pero que ha tenido una campaña mucho mejor. A ver, dos, tres victorias te catapultan rápidamente a la zona de clasificación. Está muy atomizada la tabla. Así que esperamos el repunte de Liniers. Como dice el axioma, técnico que debuta a gana. Habrá que ver si lo puede refrendar este domingo a partir de las 15 en el Alejandro Pérez. Si te parece, en el cierre vamos a recordar y repasar la tabla de posiciones. Que lo tiene Olimpo arriba y a Villamitre como escolta. Que lo tiene Olimpo arriba. Estuve viendo a Racing de Córdoba. Para mí Olimpo juega mejor, juega más lindo. Es el mejor equipo del torneo. Lo puedo decir porque estuve viendo a Sarmiento de resistencia y también a Racing de Córdoba. Olimpo juega mejor. Y bueno, refrenda muy bien su posición en la tabla. Está primero con 43 puntos. A nueve unidades del segundo, que es Villamitre. Con 34. Después estudiantes de San Luis con 32. Después Juventud Unidas de San Luis con 29 junto a Sol de Mayo. Sexto y séptimo están con 27. San Sinena frente a Argentino de Montemais. Y Sierra Chipoleti con 26 en la zona de los ocho clasificados. Y seguimos adelante, Julio. Pasamos a los que todavía no han clasificado, que no están en zona de clasificación. Ferro de General Pico con 25, con 23. Camioneros. Ciudad Bolívar. Y Esportivo Peñarol de San Juan. En la décima, décimo primera y décimo segunda posición. Huracán Las Heras con 22 unidades. Décimo tercero. Décimo cuarto independiente de Chivicol con 21. Y décimo quinto. Círculo Deportivo también con 20. A estos son los equipos que le tiene que apuntar Liniers. Son los que están en décimo cuarto y décimo quinto lugar de la tabla. Y así aparece Liniers. Sí, Liniers décimo sexto con 19. Y Desamparados. Es muy extraño ver a Esportivo Desamparados de San Juan. Último en la tabla con 18 unidades. Un gran de la categoría que supo jugar la B nacional. Están en las posiciones de descenso directo. Vamos a ver si Liniers, frente a Argentino de Montemais, puede salir de ese lugar. Nos encontramos con todos los goles el próximo lunes. Julio, fuerte abrazo.